Continuamos con más noticias y nos metemos de lleno en esta información que ha tomado trascendencia nacional porque estamos hablando de un reo que tenía antecedentes, un prontuario realmente terrible, temible. Pese a todo ello tenía salidas transitorias. Volvió a salir con un permiso, terminó causando otra muerte. Pero vamos a establecer contacto con nuestra compañera Daniela Stoyanov y les encuentra en presidencia Roque Sáenz Peña. Y hay información desde allí porque este delincuente estaba justamente alojado en la Alcaidía de la Termal. Daniela, muy buenas tardes. Bienvenida a Noticiero 9. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, José. ¿Cómo están? Daniela, contextualicemos. Decíamos es un delincuente, un prontuario realmente temible. El peor de todos porque cargaba con varias muertes, carga con varias muertes. No es de la provincia de Chaco ni de la región, pero estaba allí alojado. Exactamente. Hablamos de José Carmona. Bueno, como bien lo decías, está haciendo noticia a nivel nacional por los últimos acontecimientos que se llevaron a cabo justamente en la provincia de Córdoba, que es de donde es él. Él se encontraba alojado, por su peligrosidad, se encontraba alojado en el complejo penitenciario número 2 de aquí de la ciudad de Presidencia de Roque Sainz Peña. Había sido noticia ya el año pasado. Primero, en principal, porque es uno de los presos más longevos de todo el país después de Robledo Puch. Este asesino sería el de los años mediados de los 70. Y segundo, porque se había cosido la boca en protesta, una huelga de hambre. Como no había tenido respuestas favorables, se cosió la boca ya que le habían negado un teléfono táctil para poder comunicarse con su mujer, que sería la implicada también en este nuevo caso por el cual él está siendo bastante renombrado en estos momentos. Bien. Tenía demasiados antecedentes de los peores porque varios homicidios, no solamente antes de entrar a ser detenido, antes de estar preso, sino también tras las rejas había cometido varios asesinatos y justamente por estos problemas de conducta y de convivencia fue que fue trasladado a la provincia de Chaco, entonces. Exactamente, Joana. Para contextualizar lo que fue la vida de este hombre, como lo decías vos hoy, es un hombre que tiene casi 60 años y pasó, más de la mitad de su vida la pasó en instituciones estatales. Primero a los 10 años fue abandonado por su madre, va a un orfanato, luego de eso fue pasando de correccional en correccional hasta luego terminar preso porque, bueno, es una persona bastante conflictiva, había cometido varios delitos, pero fue por el cual, por el delito que fue condenado por primera vez fue por la violación y asesinato del adolescente Gabriela Cepi, allí en la provincia de Córdoba, Carlos Paz, para ser más específicos. Él ya tenía 46 años, si no me equivoco en ese entonces. Fue la primer condena que tuvo por su peligrosidad, por justamente lo que decías, estos problemas de conducta y de convivencia. Fue trasladado a la provincia de Chaco, perdón, antes de eso en 1990, había asesinado ya nuevamente a un recluso donde él se encontraba alojado en la provincia de Córdoba. Era un líder del pabellón donde él se encontraba, bueno, lo asesinó por este motivo, lo trasladan a la provincia de Chaco, primero a Resistencia y para 1997 vuelve a asesinar a otro compañero de celda y fue allí que deciden trasladarlo hasta la ciudad de Presidencia Roque Sainz Peña. Antes de eso también había torturado a un compañero de celda que se había negado a prestar a su mujer, por así decirlo, para que él tenga relaciones y lo había torturado con caramelo hirviendo y dejándolo desfigurado. En esta ocasión no lo asesinó, pero sí lo dejó en grave estado de salud y obviamente desfigurado. Y bueno, luego llegó aquí a la ciudad de Sainz Peña donde no se supo nada de su alojamiento hasta el año pasado que había tomado esta decisión de coserse la boca como medio de protesta. Ahora, con tremendo historial, Daniela, sorprende que esta persona haya gozado de libertades transitorias, la posibilidad de seguir viajando a su provincia de origen, viajar a la provincia de Córdoba desde la provincia de Chaco sabiendo de estas conductas realmente violentas que llevaba adelante. Ahora, hace mucho, ¿sabés? Tenés noticias de esto, si hace mucho que gozabas justamente de este beneficio. Hasta la información que nosotros tenemos, pudimos acceder. Él goza de esto a partir del año pasado, mediados del año pasado más o menos. No quiero asegurarte nada porque no sabemos si esto es así o no es así. Sí sabemos cómo es la metodología, son visitas conyugales que tienen un tiempo de 72 horas. No sabemos muy bien, nos imaginamos que un viaje a Córdoba lleva más de 10, 12 horas, si no me equivoco, desde aquí de San Espeña. Y para estas visitas conyugales y para toda persona que tiene este beneficio de salidas transitorias, tiene que ir acompañado por agentes del servicio penitenciario. Sí o sí. Bueno, este fue el caso de lo que pasó, sucedió ayer, de que estos 6 agentes penitenciarios lo acompañaron como aparentemente era habitual hasta la provincia de Córdoba donde él realizaba su salida transitoria. Y bueno, en un momento, en un descuido, en realidad no sabemos muy bien. Dicen que fue durante el partido. Claro. Aprovechó allí el... Sí. Exactamente. Él logra escaparse, subo a un taxi y ahí comienza, bueno, lo que ya se está sabiendo todo a nivel nacional, porque obviamente es una noticia a nivel nacional, este rail delictivo y de muerte porque falleció el conductor de este taxi que él había tomado, lo toma de rehén. Hace solamente unos minutos se supo, porque ya se le realizó la pericia al cuerpo de este taxista. No murió por el impacto del choque, sino que murió degollado. Estamos hablando de una persona que psiquiátricamente fue diagnosticado como psicópata. Así que por ejemplo, puede ser que una persona con este historial y con este informe médico que tiene pueda tener salidas transitorias. Sí, no, es tremendo. Es tremendo porque claramente no se trata de un delincuente común y silvestre. Realmente un historial que es aberrante. Uno lee, de hecho, estos informes, a lo que se accede, la manera en que ha matado a cada una de sus víctimas, es realmente tremendo, escalofriante. Daniela, te agradecemos muchísimo este contacto y vamos a seguir con esta información. Muchas gracias, chicos. Así pasaba nuestra compañera Daniela Stoyanov, desde Presidencia Roque Sáenz Peña, brindando toda la información. Es un caso que hoy tiene repercusión nacional. Insistimos, no era un preso que era oriundo aquí de la provincia de Chaco. Sí estaba alojado en la alcaidía de Presidencia Roque Sáenz Peña, después de haber pasado por resistencia. Anteriormente había sido condenado y estaba dentro de una prisión, dentro de una cárcel en Córdoba, en su provincia de origen. Pero por problemas de conducta, no simples problemas de conducta, había matado a otros dos reclusos, es que lo terminan trasladando a la provincia de Chaco.